Otra caramba Sí, pero medio raro me siento en esta parte de la izquierda Ah, no, es que hay un poquito más que quitarle Ah, sí carnal, nos dijo doña Josefa que cuando está muy abultado Le cortemos, le bajemos como quien dice El, 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 su especi... su especiosidad Su espe... ¡Catarado! No espesoso, es su esponjoso Ah, pero aquí necesitamos un poco más de agüitas Oh, 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 tranquilo pues Vámonos llegar otra vez a mi ojo, tranquilo Tu agua limpias, ¿no? Claro pues, ¿de dónde vamos a sacar? Ay, es del agua pilita, ¿no? Con eso se baña uno Claro pues, ay, ay, ay Así como te contaba hoy Así, me he conocido con mi mujer Me he casado, rápido, en tres meses ya Fuu, no la he llevado a vivir conmigo así La he sacado de su casa Su madre no quería Me he cagado Me he cagado en su madre Y esas me la he llevado Como me la he llevado Puta la miércoles Era pues hermosa Jovencita Estas entregado Bien tímida era Después nomás ya Puta no sé por qué cambian las mujeres Cuando te vas a vivir a un príncipe Bien tímida era Bien chanquita no hablaba Muda parecía Pues feliz era yo Puta cuando ya se ha casado Ha tenido a mi guagua Miércoles todo ha cambiado Che Ha empezado a hablarme Así como Este como quien dice Como ya a mandonearme nomás Así como ya Puta ya me has hecho un hijo Ahora cagas Así más o menos me ha dicho Puta O sea que ha cambiado Ha cambiado No era así callada Era esa mujer Ahora puta la mía No se queda callada para nada Puta ese día también bien feo Lo está llevando a su casa Claro pues yo quería quedarme Don Elis me ha dicho Vamos a mi casa Vamos a mi casa Vamos a cantar Tengo karaoke Puta la vieja gorda No ha querido Y después de eso ya pues me he ido nomás Que puedo hacer yo también Guagua tengo no Ve mi hijo también se había quedado Entonces en mi casa Pues te he ido nomás He ido ya pues ni modo Me han jodido mi chupa Si así es Por los changos No se casen Puta No se casen No Vivan nomás Como quien dice El momento así Bonito Pero puta No se casen Huevada es Huevada es A ver a ver Que está haciendo No pues me dijo Que aquí estaba medio abultado Si pero ahora también Estoy muy pajla de ahí Y el otro lado está más Ah no pues Igualarle Claro Yo le igualo no Le igualo este No Claro pues mira Me estás dejando por un lado Pelado casi Yo te he dicho dos centímetros Ah es que este lado No he medido Va a disculpar Don Wilson Ya ya Oye Emparejame al otro lado Porque medio raro Me estoy viendo Oye Haz bien las cosas Y loco ¿Por qué no haces vos? Porque tú Has dicho Yo lo corto Yo lo corto ¿No? Pero entonces Si tanto te vas a quejar Hazlo pues tú Ya Basta pues Oye Puta la miércoles Tanto pelea marido y mujer parece Si pues este ya No se Todo me hace lío a mi Que no he hecho nada Que no he hecho nada Ya préstame Yo lo voy a terminar Tanto que no puedes Ah pues También hago De su trabajo Hasta carajo Los pues Puta no van a pelear así Cuando vengan otras personas Yo les entiendo Porque sé que son unos cojudos Pero otras personas Van a decir Puta no pelean en ese lugar No 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 voy a volver No van a estar peleando así hoy Feo es Feo es Dígale también a su mujer Que se ha rayado ese día Mi mujer es pues Tiene sus derechos también No Pero este No Ya me he acostumbrado A que me haga esos escándalos Así está bien A ver A ver A ver Está carajo Pero arriba estoy más Puta no Tienes que igualarme de arriba más Porque está medio raro Así no sé que parezco hoy Peinados de ahora actuales parezco Pero está bien Va a estar a la moda A la moda ¿Quién quiere estar a la moda? Yo No necesito esas cubetas Igualámelo de arriba Bueno Al mismo no Al mismo Pues ya me han paleado Ni modo pues Ni modo no Rápido me crece A mí también Mi pelo Ya Rapidito me crece Como sudo Claro Con trabajo sudo Al alcohol Al alcohol ¿Qué cosa? Que usted suda Claro Sudo Terrible Bueno ¿Así? Ah sí Está Sí Está bien 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 ¿Ves? ¿No podías decir esa cosa? Ah no No Pero ¿Me estás dejando pelos aquí en mi cuello? ¿Qué te pasa a vos? Pero Me ha dicho nada de navajas Porque le va a irritar Pero carnal Parece que tenemos pues Como quien dice La maquinita Claro pues Puta La miércoles Estos no saben creo Jota ¿En qué se han metido hoy? Si no saben No deben meterse pues Mira que están haciendo Puta Mira Sácame este pelo pues Mira ¿Y por qué no me has puesto Primero el mandil? Mira Ahora Toda mi ropa Está con mi Con mi pelo Pucha La miércoles Nos hemos olvidado Está bien loco Eres carnal Yo te he dicho Tienes que estar pilas En este negocio Loco Mira ahora Puta No pues Ahora me va a pinchar Todo el rato Puta Bien 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 Cojudo Están hoy Se pone primero el mandil Ay por qué ¿Por qué no nos dice Pues don Wilson? Ay Pónganme primero el mandil Pero cómo yo les voy a decir Cómo hacer Su trabajo Acaso A ver Yo les pido Directamente Ustedes me dicen Cuando yo tengo que hacer Mi trabajo Cómo tengo que hacer No pues Se supone que Ahí está la experiencia Ahí está como Quien dice El verdadero Trabajador Puta Mira ahora Ya me está picando Con sus sueños Sentía Ay que me está picando En mi cuerpo Pónganme Sáquese su chompito Se lo voy a sacudir Lo mínimo que puedes hacer No carnal Si vos estabas cortándole No pues Así van a fracasar hoy Cómo me No me van a poner Pues el Como quien dice Como el La primera Se pone Lo primero que hace Cuando uno entra Es directamente Poner Pues ahí Pa que no Caiga pelo Y no se quede pelo En la ropa De uno Puta Mira Ay no Puta Me está picando Hoy Puta Qué hueva De estos Cojudos Puta Mira lo que estás haciendo En tu primer Con tu primer cliente Este tarado Nunca más va a morir Con respetamiento Por favor Loco Pero vos pues Si vos Si tú sabes Que estamos Como quien dice Directamente Empezando Date cuenta pues De las cosas Que son primordiales Estás Estás Todo el rato Molestándome Si estoy Haciendo bien Las cosas O estoy Haciendo mal Las cosas Carnal Tú eres El encargado Pues Tranquilamente Veías Si estábamos Haciendo bien Las cosas O estábamos Haciendo Las malas Puta no Así van a fracasar Hoy Mira a ver Y ahora ¿Quién me va A sacar Todo el pelo Que me has Hecho Mira mira A ver Mi chompa Puta Lo primero Que nos ha dicho Doño Josefa Se pone Primero Se tapa Directamente La ropa Y se pone Ahí Como quien dice El mandil Está loco Si No Está mal Esto Está mal Así no podemos Empezar Si Yo tengo La culpa Yo voy a tener La culpa Solamente Ya cállense Ya los dos Son unos cojudos ¿Cómo ¿Cómo no van a ponerme Pues atención Si me están Están Como quien dice Trabajando Puta Está más pensando Ponerme musiquita ¿A quién le importa La música? Ni siquiera me has hecho Escuchar completo Mi tema Está también Don Wilson Que viene Con Invítenme un traguito No ha sobrado Nada de los tragos Puta mierda Me está picando Feo siempre hoy ¿Qué pasa pues? Puta Sáquese su chompita Se lo voy a sacudir Se lo voy a sacudir Se lo voy a sacudir Puta Ya me vas a arruinar Peor vos hoy Puta no Esto yo no te voy a pagar hoy Ay ¿Por qué no nos va a pagar? Si hemos hecho el corte El corte Usted mismo ha dicho Está bien Está bien chango Ah Sí Pero no Pues mira lo que me has perjudicado Ahora esta chompaba Siempre me va a picar Y esta chompaba Era la que más quería De todas mis chompas Por eso Siempre ando con esto Yo pensé carnal Que era porque era un cerdo ¿Qué cosa? No don Wilson Pero Su chompita Mire Hasta ya tiene agujeritos Ya es momento De cambiar Ah cierto don Wilson Mire Esta ya está mal La polilla Y el entrado A la chompa Tampoco exageremos ¿No será? Está bien que vivamos En un barrio pobre Pero tampoco tenemos Que hacer méritos Para que nos diga Que somos Muy pobrecitas Ustedes quieren Ocultar su culpabilidad Haciéndome Diciéndome que lo vote Mi chomp ¿Cómo voy a votar pues? La sopa no se bota Tranquilamente Me puedo utilizar Un año O dos años más Me aguanta esto Sáquese Yo se lo voy a Desempol Yo se lo voy a Sacudir Ay ¿Para qué me voy a sacar? Pues Ya me han hecho Renegar Aparte como me pica Me está picando ¿Ya le rasco? Ya ya hoy ¿Qué te pasa hoy? ¿Cómo me rascas? ¿Qué me ¿Qué te pasa hoy? Le rasco la espaldita Así ya no le pica Puta hoy De verdad estoy De verdad les estoy diciendo Si van a estar así Si van a estar así Puta No va a funcionar esto hoy Tienen que estar pilas Lo primero que se pone Es el ¿Cómo es quien dice? El Este El mandil Así no No entra pelo A A A A A A A las ropas De De los clientes Puta no Ya No quiero saber Oh Don Wilson Don Wilson Un ratito Un ratito Antes de que se vaya Son quince pesitos Quince Quince Pecitos ¿Cómo te voy a pagar Si me estás perjudicando De esa manera? De esa manera Oye Que sinvergüenza Todavía cara dura Eres Ya Dejalo carnal Si hemos fallado Si Ya Don Wilson Como es nuestro primer cliente Gratis que sea Pero la próxima vez Calladito nomás Entonces Con ese Si no le cobramos Pero usted también Como quien dice Olvídelo todo Ya 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 Pero no sean Sonzos hoy Van a venir Gente Se van a rayar Con ustedes Yo Que soy su amigo Les voy a dejar pasar Este Impase Pero después Van a venir Y se van a rayar Con ustedes Tienen que estar Atenso ¿Qué es esta? ¿Qué importa? La música La música La música Deben ponerme El mandil Miren Ni yo me había dado cuenta ¿Por qué no nos ha dicho? ¿Por qué no nos? Ustedes son pues Los encargados De esto Acá yo soy El encarcio Sería el encargado Si lo primero que te diga Enmandílenlo Al pelotodo Y listo Van a Enmandilar pues Bueno Don Wilson Un error Lo comete cualquiera Ya hoy Van a estar con cuidado Hoy Puta Estos cojos Puta viejo Carnal ¿Cómo es así? Así vamos a perder Cliente No me digas a mí ¿Acaso es mi culpa? ¿Y de quién culpa es? ¿De quién culpa es? Pero pues tienes que Poner los mandiles Y ahí están los mandiles Entonces tú le pones Ahí Como nos ha enseñado Doña Josefa Que tienes que Agarrarle Si es camisa Tienes que desenvolver El cuello De la camisa Y ahí encima Ponerle Hasta ganchito Hemos comprado Y Y Tenías que hacer Pues eso ¿Y por qué no lo haces tú? Porque tú mismo Dijiste Yo lo voy a cortar Puta Oye En serio Tienes que estar más pendiente De las cosas ¿Cómo a veces? ¿Un pequeño error? Puede causarte Serios problemas Bueno Gracias a Dios Se trataba De una buena persona Era Don Wilson Amistad nuestra Así que No creo que se haya enojado ¿Sí? ¿Sí? De una buena persona No creo que se haya enojado 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 trae está haciendo la burla o algo parecido no como cree pero como quien dice si maneja su estilo su estilo mbappé y cómo les está yendo no pues ya hicimos nuestro primer corte donde un feliz pues uno sabe quedó entusiasmado es más nos dijo que en todo el barrio va a hablar bien de nosotros para que venga más gente cierto así sí 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 no quedó excitado que es muy emocionado dijo que directamente a toda la gente va a decir que vayamos a la aquí a la barbería de nosotros los machos o sea que ya han tenido un cliente hubiera querido ver cómo quedó ese peinadito a don felipe le cortamos de la mejor manera si él mismo dijo está bien muchachos está bien muchachos esto como quien dice es el peinado es el corte que merece como quien dice mi sexas pil sí es cierto sí es cierto bueno 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 si les está yendo bien qué bueno qué bueno qué bueno yo me voy adentrito a como quien dice a preparar mis pollitos a que eso queríamos hablar don 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 felipe es no que como están al lado al lado el olorcito pues puede estar ahuyentando a mis clientes que como que el olorcito el olorcito pues apoyo no es el olorcito que desprendes y no 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 y qué quieres que haga no sé si usted se podría recorrer no sé o irse a la otra cuadra para no para no tener problemas para no tener problemas con la haces ciertas y mejor la fiesta en paz no sé me han dicho que hay de aquí a unas dos cuadritas están alquilando un local ese debería agarrar usted don felices y vos también y vos también y vos también y vos también no ve y vos yo soy el dueño de este lugar y qué quieren que yo vaya a alquilar cuando esto es mío tiene razón en eso no nos habíamos percatado de lo que era nuestra exigencia y nuestra petición disculpe y a mí me tiene sin cuidado que el olorcito llegue si el olorcito le llega a sus clientes se aguantan sí 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 se aguanta no además qué bonito no qué bonito mientras están cortando te antojas de pollo qué rico sí 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 es interesante interesante podemos decir que viene con aromas y con fragancias alimenticias ya no me perjudiquen voy adentro a preparar los pollos y mientras tanto no hagan huevadas no no como no como cree como cree y pónganse bien ese mandil pero es que con eso parecemos carniceros pónganse bien porque es el regalo de mi querida adulado y hermoso y bella esposa está bien don felipe ya no se preocupe no se preocupe si además pongámonos el mandil y también pongamos el mandil me voy cualquier cosa me dicen sí don felipe no se preocupe mucha que todos se enojan cómo se va a enojar de lo que le estamos diciendo que pueda recorrerse un poquito pero vos carnal cómo le vas a decir que se recorra si él es el dueño de todos estos dos de los dos locales ah pero que nosotros estamos empezando además de nuestro local tiene glamour tiene prestigio loco si no piensas que se va a querer ir don felipe si es el dueño aquí no pagan ningún alquiler y vas a decir que paguen otro alquiler por tanto pollo que vende a él le sobra la plata si no doña luz no estaría de shopping a shopping de shopping a super de super a shopping y ahora no viene nadie loco tranquilo ya te dije que tenemos que tener paciencias carnal más bien ah que son estos asientitos bien comodones así échale un sueñito ah no 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 pues puede aparecer don felipe y nos riñe ah porque nos va a riñer acaso el estueño del negocio ah si yo quiero me duermo y quien me dice algo no pues estamos en horario de trabajo pero yo soy el jefe carnal esa es la diferencia ah cuando ya uno es el jefe puede dormirse a la hora que le da la gana y directamente no le pasa nada ah tienes razón cierto un sueñito si que tiene oye estos estos asientos son muy cómodos te has dado cuenta si carnal y por eso se gasto casi un todo un dineral doña luz claro pero mira mira como se mueven como se mueven ya no juegues carnal cuidado no los vayas a quebrar ah no como se va a quebrar si es de puro metal puro puro como quien dice puro fierro esto no se quebra loco ya a no ser que se siente doña luz jamás lo que ha dado cuenta que esta mas .. mas.. 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 mas mas.. 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 mas esta pasadita no se ha subido de peso loco juta no esta terrible ya deja dormir callaite Tranquilo, no me hagas callar, yo quiero conversar ¿Cómo que? Yo quiero echarle un sueñito, carnal ¿Cómo le vas a querer echar un sueñito? ¿Cómo le vas a querer echar un sueñito si estamos en mi horario de trabajo? Pero ya te he dicho, soy jefe, y si quiero me duermo Pero siempre andas durmiendo ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Todo el mundo anda durmiendo, le gusta dormir, a quien no le gusta dormir Ya cállate Oye, guacho Oye, guacho ¿Qué, la con... ¿Qué, Closbys? ¿Tú crees que con este negocio nos hagamos millonarios? Claro, pues, carnal Nos hacemos millonarios Pero ya te he dicho, dormí Oye, guacho Oye, guacho ¿Qué, la... ¿Qué? Oye Oye Y te quería preguntar algo ¿Tú crees que nos vaya bien en este negocio? Ah, loco Sí ¿Por qué tendría que irnos mal? ¿Acaso somos gente de mal? No es cierto Somos gente de bien Así que nos va a ir bien, loquito Vos tranquilo, carnal Además, con la bendición que le dio del padrecitos A este... Como quien dice nuestro negocio Todo está fríamente calculado, carnal Pero mira, ya es tarde Y solo hemos tenido Don Wilson de cliente Ah, pues, nadie dijo que esto iba a ser una batalla fácil Ah, eso sí Además, dicen que para que dé un negocio, por lo menos tienes que darle su tiempo a que, como quien dice la gente, lo conozca Por eso mismo Vos tranquilo Échate un sueñito Oye, guacho Oye, guacho Oye, guacho Oye, guacho Esto es como quien dice un poco de sueño Tengo un poco de sueño Tengo que reactivarme, carnal Me cansó el corte que le hice a Don Wilson Ay, te va a cansar Por un corte ya estás cansado Es que yo soy así como quien dice Soy como quien dice Tengo el alma ligera Ligera de trovador Ligera de trovador Trovador Ni siquiera sabes qué es eso Shhh, cabo, no voy a saber, carnal Shhh Ya, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres conversar? Shhh Oye, guacho ¿Tú crees que la Rosita vuelva conmigo? Ah, sigue y dale con la Rosita No ves, el día de la inauguración Estaba con ese pel... Ay, loco Pero ese es un bobo Ese es un bobo mal nacido Ah, pero tiene plata Ay, pero habla como parado Eh, eh, eh O no, o no Sí, pues, carnal Pero es su novio Shhh, es su novio, es su novio Su novio Es, pues, carnal ¿No has visto esta mamía en abrazaditos? Todavía haciendo cucharita frente a todos Te vieron la cara, carnal Shhh, te vieron la cara Pero ahora ya soy empresario Si ella me dejó Justamente era porque no me estaba dedicando a nada Y me dijo directamente Si quieres volver conmigo Entonces Tienes que dedicarte a algo Y, y, y Ahora ya, ya soy gerente Shhh, por eso necesito que nos vaya bien Pero hasta ahorita no hemos ganado nada Shhh, tranquilo Ya te he dicho que tenemos que estar esperando Shhh, además ¿Qué puede tener ese bobo Que no tenga yo? Plata Shhh, sabes que su, que su, que su padre Es el presidente de la zona Shhh, solamente por eso Shhh, obviamente, pues A las mujeres les encantan los hombres que tienen Como quien dice Un estatus medio elevado O sea que tienen un buen Una buena posición Shhh, pero eso es un bobo Habla como Lelo Shhh, y que, y que, carnal Con tal que tenga plata Le de sus gustos No le, no le saque a pasear como vos Que le da, hacías dar vueltas y vueltas y vueltas Por, por, por la, por, por la plaza Y directamente no hacía nada Ni siquiera le invitabas un, un helado a Alfredo Shhh, y que tiene Son los más baratos Y que tiene Shhh, que ni siquiera eso le invitabas Y que tiene ¿Ah? Lo nuestro era amor puro Directamente No se basaba Como quien dice En beneficios individuales Ni tampoco como quien dice Era como No, no, no se basaba Como quien dice En, en que ya esté directamente Interesamiento O sea Que no está interesada Shhh, loco Si se ha arreglado con ese opa Es porque directamente Directamente A esa mujer le gusta la plata Entonces ¿Eh? Shhh, no, no La rosita no es así Shhh Loco Vas a ver vos Bueno, ya no Olvídate de esa jeva Lo que tantas mujeres Que hay en esta vida Loquito Lo que vos necesitas Es que nos vayamos A un antro de pechugonas Uy, yo nunca he ido a esas cosas ¿Cómo crees? Ah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Ves? Por eso pues Es que no has visto A una mujer de verdad ¿A qué se ven? En esos lugares Hay mujeres de verdad Claro pues Y también hombres Pero Por eso Por eso No tienes que ir borracho Porque si vas borracho Uta, no Puedes equivocarte ¿Y de verdad son bonitas? Uta Son bien bonitas Algunas Y algunas Y algunas no Y algunas sí Y algunas más o menos Yo nunca he ido a esas cosas Pues por eso mismo Por eso mismo Te enamoras de una ojo escopeta Como la Rosita Oye, oye No le vas a decir así ya Sé que es una flaquita Y todo Pero tiene también ahí sus cositas Sus cositas Sus cositas Que ahora el Lelo El bobo Debe estar disfrutando Ya, ahora déjame dormir, ¿no? Ah, ya, pues Si estamos hablando Si está en lo más bonito La conversación Disculpen ¿Hay atención? Oh, oh, carnal Mira Hablando del rey de ron Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me ladra? Ay, carnal ¿Qué te pasa? ¿Qué te has...? Te he puesto un peso Ya, tranquilo, Clobby ¿Qué te pasa? Este ¿Cómo estás? Ya, ya, Clobby Basta, ¿no? Sí, disculpe No le hagas caso Este tarado ¿En qué podemos servirte? ¿Me podrían cortar? No, 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 no Aquí no cortamos a tarado ¿Qué? No, no, no ¿Qué digo? Cállate, carnal Cállate, carnal Porque es nuestro segundo cliente Tarado ¿Ah? Y no vas a estar espantando A la clientela Solamente por tus prejuicios De esa maldita desgraciada Que te ha roto el corazón Tranquilo, carnal, ¿no? Tranquilo, nosotros te cortamos No hay problema así, ¿no? Chapa, ¿no? Por fin Oye, oye, oye Yo no le voy a cortar Ni tampoco quiero que se sienta Ni tampoco le voy a cortar Ay, pues, ¿por qué no le voy a cortar? Yo le voy a cortar, pues, entonces No, ¿por qué le vas a cortar tú? No, tendrías que estar de mi lado Pero es, pues, un cliente No tienes que mezclar las cosas, carnal ¿Ah? No tienes que mezclar Además, en este caso No tiene la culpa él Tiene la culpa la rosa La rosa es la desgraciada La que se ha metido con los dos La que no O no, o no ¿Qué tiene? Tiene este síndrome de perro Sí, del perro guay Pero vos, tranquilo Así es Es su forma de dar la bienvenida A nuestra clientela Pero claro, mi amigo Vente por acá, por favor Siéntate en mi sala En mi living room En estos asientitos Que están bien cómodales No, 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 no ¿Qué te pasa, carnal? No, tú, eh Él no puede sentarse En estos asientos cómodos Ajá, ¿por qué? Sí, ¿por qué, carnal? ¿Por qué no puede sentarse? ¿Por qué no? Porque son asientos para Como, no Es un altote, grande Y burro ¿Por qué me insultas? Es así Tiene problemas mentales Vos déjalo Habla conmigo Habla conmigo No le tires pelota a este Cállate, carnal Los vas a hacer perder Otro cliente, loco Y no tenemos Ni siquiera Nuestro segundo Sí, porque justamente Tiene que ser Ya no te comportes como perro ¡No me muerdas, desgraciado! Siéntate, carnal Vos tranquilo Ya ¿Cómo es que será? Como quien dice, ¿no? ¿Cómo es que será? El cortecito así, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te importa que tengo, no? Es mi problema mío Desgraciado Cállate, carnal Puedes ir Por favor Si quieres puedes salir Un ratito a tomar airecito, ¿ya? O anda a mojarte la carita Que bien te hace falta Ya, tranquilo, carnal Si no, este Muchacho Ha tenido problemas Desde chiquito Su madre Lo ha hecho caer No, entonces De cabeza Bueno, y a ti también, carnal Primero Antes 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 de que me equivoque ¿No? Pucha Pero tú debes ser talla XXX Recontra XL Carnal Acá tengo que No, pues Para ti sí que un Como quien dice Para ti Ni siquiera Nos sirve un mandilito Que hemos comprado Pero no te preocupes Aquí tengo una sábana Con esto te tapamos Oye, bueno Bien pintudo tu lugar Chapas, ¿no? Es de última generación Chapas, como quien dice Mis espejos Esto no vas a encontrar, carnal En la Santa Cruz Esas son puras patrañas, loco Aquí es lo verdadero No vas a encontrar tampoco En la Saavedra, carnal Esto, como quien dice Es puro Puro lujo, carnal Sí ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Qué tienes? Dejalo, loco Ya te he dicho Que ni le tires pelota Es como quien dice Está enfermo de la cabeza Oye, no me trates así Ya, entonces cállate, ¿no? Quédate sentado ahí ¿Ya? Puedes leer Hay unas revistas De Condorito Si quieres Puedes ponerte a leer eso Ya, a ver Y tú también Tranquilo No lo provoques No lo provoques No lo provoques Si no quieres que te diga Cosas, no lo provoques Ya, ahora Quédate quieto Quédate quieto Ahora sí te voy a poner Como quien dice Esta sabanita Ahí está Esto sí le entra Todo tu cuerpo, carnal Qué terrible No sabía que había este tipo De tallas, loco Está loco Así nomás Listo Ya está, carnalito Ok, Miquel Listo, carnal Vamos a empezar Como quien dice La remojada De la cabellera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿De qué te ríes Como tarado? ¿De qué te ríes Como tarado? Solo te está mojando Solo te está mojando ¡Ya cállate, Globis! ¡Ya cállate, no! ¡A la miércoles! ¡No hagas que te saque a patadas! Perdón, carnal, perdón que tenga que expresarme de esa forma Justo cuando te estoy atendiendo como que eres, ¿no? Mi cliente Y no te olvides que tú eres mi cliente favorito Ahora cállate Ya tampoco te emociones, ¿no? Como que la hueita te hace mucha emoción, ¿no? Me dio que te hace cosquillas Cosquilloso, cosquilloso, eso, te encanta, te encanta Ya, listo, ahora sí, papá, dime, Zey, ¿qué cortecito sería? Un ratito, un ratito, hay que secarle, hay que secarle ¿Qué le vas a secar? ¿Qué le vas a secar, carnal? Hay que secarle, mira, mira su mejillita, mira su mejillita Hay que secarle a esta mejillita Hay que secarle ¡Ay, oye! ¿Por qué me pegan? ¡No te estoy secando! ¡No te estoy pegando! ¡Ay, Rosa! ¡Te pisé! Oye O sea que me estabas secando Yo pensé que me estabas pegando Ya basta, ¿no, Clovis? Ya estás secadito, ya estás secadito Ya te diste el gusto de secarlo al joven No, 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 mira, está goteando, está goteando Para que, mira, mira, mira Pobrecito, pobrecito Ya, Clovis, ya basta, ¿no? ¿Qué te pasa? No aproveches de la situación, carnal No se aprovecha de la gente Así como quieres aprovecharte, carnal Me dolió un poco Ahora sí, ahora sí, carnalito Mirándote a los ojos Y tú mirándote al espejo Como quien dice ¿Qué cortecito le hacemos, papá? ¿Qué cortecito le hacemos, Miss Day? Bueno Bueno, la verdad es que Saben una cosa ¿Saben? A mi novia Me dijo que le gusta Como quien dice La onda Así como de Maluma Tranquilo, tranquilo, Clovis Tranquilo Uh, la mierda Tranquilo, oye ¿Qué te pasa? Ya, superalo, carnal ¿Qué le pasa? No sé qué tiene Tranquilo, vos, carnal Tranquilo Ahorita te maluminizamos Tranquilo, ahorita te maluminizeo Tranquilo, carnal Espérame un ratito Vente para acá Somos sabor, guanajo Somos sabor, guanajo Flacos sabor, guanajo Si, te lucky Charlotte